¡Ozano, ozano, ozano! ¡Ozano, ozano, ozano! ¡Ozano, ozano, ozano! ¡Ozano, ozano, ozano, ozano! ¡Ozano, 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 ozano! ¡Ozano, ozano! ¡Ozano, ozano, ozano! ¡Ozano, ozano! ¡Ozano, ozano, ozano! ¡Ozano, ozano, ozano! ¡Ozano, ozano, ozano! ¡Ozano, ozano, ozano, ozano! ¡Ozano, ozano, ozano, ozano! ¡Ozano, ozano, ozano, ozano! Música Eso, 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 eso Música Ay corazón, corazón Todo el mundo se admiró Y es más bajo que yo de mí Música 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 Bailando, gozando Bailando, gozando Bailando, gozando Bailando Música 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 Música